... Sobre todo donde yo creo que va a haber una revolución tremenda... ...con esto de la nanotecnología es la biomedicina... ...porque va a ser una revolución tecnológica de primer orden... ...como fue a lo mejor en su día la revolución industrial... ...o como fue la revolución de pasar de la edad del hierro... ...a la edad del bronce... ...la nanociencia es ciencia de las cosas que son nano... ...nano es muy pequeño... ...un nanómetro para que nos hagamos una idea... ...viene a ser como tres átomos de ancho... ...las propiedades que conocemos del mundo real... ...de los materiales... ...cambian completamente cuando lo reduces a la escala nano... ...todo el mundo sabe que el oro es un material dorado, brillante... ...si hacen nano columnas de oro... ...se vuelve negro... ...cambia sus propiedades de color completamente... ...no sólo de color sino para eliminar gases nocivos para el medio ambiente... ...también por ejemplo tenemos... ...lanostructuras de titanio... ...el titanio es un material muy biocompatible... ...se utiliza en los implantes ortopédicos que conocemos... ...estaría bien... ...hacer una nanoestructura... ...que manteniendo las propiedades de integración... ...fue capaz de evitar que se adhieran... ...las bacterias... ...bueno pues lo hemos conseguido... ...el MIT es como... ...la meca de la tecnología... ...que te reconozcan una investigación que ha hecho... ...es satisfactorio, muy satisfactorio... ...supone una garantía ¿no?... ...de que la investigación que ha hecho... ...es de calidad... ...y eso lo pueden ver los inversores también... ...mucha ciencia de calidad en Andalucía... ...este grupo de nanotecnología en superficie... ...del que yo estoy ahora mismo formando parte... ...se hace una investigación excelente... ...yo lo que hago no podría hacerlo sin mi grupo... ...sin mi grupo, sin la gente con la que colaboro ¿no?... ...ya 所以 voles a enseñar... De no ser tan complejos... ...no 좋아cias... ...por Jordyn, ¿no?... ...y siquiera ha hecho un centro vas... ...y siquiera ha hecho una информación... ...he escuchando la fundación... ...épañé А brotera- Ahri...